Una definición de continuidad de andar por casa es una función es continua si se puede dibujar sin levantar el lápiz de papel. ¿Tan fácil como eso? Luego te puedes complicar todo lo que quieras, pues los conceptos son simples. Claro, si tú te quieres complicar y hacerte pajas mentales diciendo esto es muy difícil y no lo voy a aprender, eso ya es cosa tuya. O ya tu psicología es tuya. Los conceptos y las matemáticas son muy simples. Las cosas que se inventa la gente para no estudiarlas ya es más complicado. Entonces, esta función es continua. Yo pongo flechita para indicar que siga hasta el infinito. Esa función es continua. Puede haber, las funciones suelen ser continuas salvo en puntos especiales. Por ejemplo, una hipérbola que tiene su asíntota horizontal y su asíntota vertical es continua, es decir, tú la puedes dibujar sin levantar el lápiz de papel en todos los puntos salvo en uno. Pues aquí tienes que parar, saltar y venirte aquí. Luego hay funciones que están definidas a trozos y por lo que sea, el que la ha definido ha dicho para aquí no, aquí es alta. Por lo que sea, esa función no es continua. Y hay otras funciones que las ponen para fastidiar, que son continuas y tienen un hueco. Y sale un puntito donde no son continuos, los restos son continuos. Esta discontinuidad se llama de salto infinito. Y se da cuando hay una asíntota vertical. En funciones que tienen x en el denominador y el denominador vale cero. O puede valer cero, por ejemplo. x cuadrado menos uno partido de x menos dos. Si tú dibujas esa función te va a dar una asíntota vertical, se iguala el denominador cero en x igualado. Y entonces habrá que hacer los límites por la izquierda y por la derecha. Límite cuando x tiende a dos por la izquierda. Límite cuando x tiende a dos por la derecha. ¿Cómo hace tú esto el límite? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo hace esto el límite? ¿Eh? Igual a cero el que. No. No sé lo que me quieres decir con igual a cero la función. Y para detectar las asíntotas verticales, las discontinuidades, el que. Si sustituyo el dos me da tres partido cero. ¿Y eso a qué tiende? Bueno, te propongo un método para hacer estas cosas. Un simple. ¿Qué es el siguiente? Tú tienes que hacer el límite cuando x tiende a dos por la izquierda. Y tú haces una raya con el dos. Si te quieres acercar por la izquierda, el número que está acercado por la izquierda es el 1,99. El 1 no. El 1 está muy lejos. El 1,99 se acerca a dos por la izquierda. Entonces tú te coges. Esto no lo puedes poner en el examen. Te coges un papel aparte y pones x igual a 1,99. Lo sustituyo aquí y aquí. 1,99 al cuadrado menos uno. Partido 1,99 menos dos. Y esto es. 2,96 partido menos 0,01. Esto da menos 296. Que es un número grande negativo. Eso quiere decir que esto tiende a menos infinito. Las asíntotas verticales cuando te da un número partido cero. Eso es que tiende a infinito. Pero no sabemos si es más infinito o menos infinito. Es decir, no sabemos si tira por aquí o por aquí. Y normalmente, en lo que aquí te van a poner, siempre va a ser una por un lado y otra por el otro. Pero para saberlo hay que sustituir un número. 2 por la derecha. 2,01. Coge el 2,01. Y me queda. 304. 304. 304 es un número grande positivo. Si me acercara todavía más al 2, más grande me daría. Entonces eso quiere decir que esto tiende a más infinito. Eso es una discontinuidad de salto infinito. Y es una asíntota vertical. Luego vienen las discontinuidades estas, que son las de salto finito. El salto es finito porque tú lo puedes medir. Por ejemplo, si esto fuera 1, esto fuera 3, esto fuera 5, el salto sería de 2. Tendría que seguir por aquí, pero no sigue saltado y luego sigue. Y esto son las funciones que están definidas a procesos, cachos o pedazos. Por ejemplo, 2x menos 1, si x menor que 1 y 5x, si x mayor o igual que 1. Si tú haces el límite por la derecha y por la izquierda, voy a borrar esto. Esto lo has copiado. Si yo quiero hacer los límites por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda del 1, que es donde puedes saltar, esta función es continua y esta también. El problema está cuando cambia de una a otra. Por la izquierda de esta función tenéis que sustituirlo en la parte izquierda. ¿Cuál es la parte izquierda? Esta función tiene dos trozos. Cuando x es menor que 1 y cuando x es mayor que 1. Por la izquierda sustituirlo en el 2x menos 1 sería 2 por 1 menos 1, 1. Y por la derecha, 5 por 1 es 5, es distinto. Y como es distinto, no existe el límite, es discontinuo. No se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Y luego hay unas funciones que son más bonitas, que son estas. Que no existe en continuidad, que yo lo llamo de hueco. ¿Por qué? Pues vamos a considerar la función x cuadrado menos 1 partido de x menos 1. f de 1 tiene un problemilla, que es que da 0 partido de 0. Eso no existe, es una indeterminación, no se puede calcular. 0 partido de 0 no existe. Pero si se puede hacer límite cuando x tiende a 1, que en estos casos no hace falta hacerlo por la izquierda o por la derecha, porque siempre te va a dar lo mismo. Que te dice, vale, esto es 0 partido de 0. Pero esto se puede factorizar y simplificar. Es decir, siempre que te da 0 partido de 0, se puede factorizar el número de denominador por el número este. Aquí, esto es x más 1 por x menos 1. Y esto es x menos 1. Esto se simplifica con esto y queda x más 1. Y esto dado, ¿esto qué quiere decir? Que no existe el valor de la función en el punto, no existe. f de 1, no existe. Sin embargo, sí existe el límite. Entonces no es continuo porque no existe la función en el punto. Sin embargo, el límite cuando se acerca por aquí y por aquí, se ha acercado. Pero por como está definida, no llega nunca a tocarlo. Entonces son los tres tipos de continuidades. Desarte infinito, cuando tienes el denominador que vale 0. Y los límites te dan infinito menos infinito, que no existe el límite y por eso no es continuo. O sea, aunque sea infinito, no existe, no es un número. Desarte infinito, cuando los límites por los dos lados no son iguales. Y el de hueco, cuando los límites son iguales, pero no existe la función en el punto. Eso es la definición de continuidad. Una función es continua, sí. Existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Existe la función en x sub 0. Existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función. Y los tres son el mismo. Dan lo mismo. Iguales. Iguales con esto, esto iguales con esto y con esto. Entonces aquí lo que pasa es que no existen los límites porque es de infinito. Aquí los límites por la izquierda y por la derecha no son iguales. Y aquí no existe la función.